Música Estando con mi compadre, el delfico te he revendado De pronto pasa una nena, moviendo su cinturita Gritando hola papá, paseame por allá Pero cuando ella subía, llegó su novio y se la llevó Música Vamos bandita Eso Estando con mi compadre, el delfico te he remendado De pronto pasa una nena, moviendo su cinturita Gritando hola papá, paseame por allá Pero cuando ella subía, llegó su novio y se la llevó Ven bandida, ven, si tú no vienes iré por ti Ven, ven bandida, ven, que si no estás mi compadre, te mando un punta pie Ven, ven bandida, ven Con tu modo de mover la cintura me voy a morir Ven, ven bandida, ven Con dulzura te mueves de aquí pa' allá Ven, ven bandida, ven Ven dulzura, ven, ven, pa' vacilar mamá Ven, ven bandida, ven Ay que rico suena pa' vacilar mamá Ven, ven bandida, ven bandida, ven Ven, ven bandida, ven Ven, ven bandida, ven Que si no estás mi compadre, te mando un punta pie Ven, ven bandida, ven Ven, 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 pa' vacilar mamá Ven, ven bandida, ven Ven, vacila, ven, ven, vacila, ven, ven Ven, ven bandida, ven Con chico chico, ma' yo quiero bailar Ven, ven bandida, ven Maldida serás, siempre serás mamá Ven, ven bandida, ven Ven, ven bandida, ven ¡Ay que rico!